Meditaciones del Mes de María 15 de Mayo, los hombros de María Seguimos celebrando con alegría pascual y pensamientos marianos este mes de mayo dedicado a la Virgen María. Multitud de pueblos y de ciudades han visto en María desde tiempos pretéritos la fortaleza frente a la adversidad, la defensa ante la debilidad o el apoyo en periodo de lucha física y espiritual. Las palabras del ángel, nada hay imposible para Dios, han cobrado fuerza en la vivencia de los creyentes que, antes, ahora y ojalá mañana, han tenido de María. Dios da lo que se le pide e incluso lo aparentemente imposible. Ella, en el camino de la fe, es un báculo sobre el que nos apoyamos para no ceder en la tentación del abandono. Ella, en el camino de la fe, es un buen sirineo que ayuda a llevar la cruz de la enfermedad, la prueba o el desánimo. Ella, María, nos invita a mirar a Dios y no ceder frente a la arbitrariedad de las cosas ni de los hombres. El hombro de María, y no es palabrería barata, es hombro para los hombres, agua en periodo de sed, paz en meses de contienda, perdón en tardes de rencor, fe en época de incredulidad. Miremos a María, en este mes de mayo, y dejemos delante de su imagen este bastón. Quiere significar la fuerza y el apoyo moral y espiritual que, su presencia supone en nuestra vida cristiana, parroquial, comunitaria, etc. Oración Hombro para el hombre María, eres refugio en medio de la tormenta, luz en medio del cortocircuito de muchos días, claridad cuando la confusión sale a nuestro encuentro. María, eres hombro en el que merece la pena llorar. Eres hombro sobre el que se puede apoyar. Eres hombro cuando fallamos las personas. Eres hombro cuando se lucha contra el hambre. María, no dejes de ofrecer el hombro a tu pueblo. Sin él nos costaría más levantarnos, menos el apartarnos de Dios, más el orientarnos hacia el cielo, menos vivir como quien no vive en la tierra. María, eres hombro para el que busca a Dios. Eres hombro para el que cree en Jesús. Eres hombro para el que ama. Eres hombro para el que espera. Eres hombro para el que te reza. Eres hombro para el que te canta. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Gracias por ver el video